saludo amigos de Jairo comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal miren todo el mundo sabe que estamos ahora entramos en una parte donde estamos peleando por el top el top de Moisés ha de cierta manera creado como un chisme como un fuego interino y es porque señores todo el mundo sabe que alofoque le encanta ser el top le encanta ser el número uno y T.J. Topo el líder de los Topo Poi reacciona contra alofoque por la angurria de querer siempre el número uno vamos a ver tuve que conectarme en la tabla porque que cuando la gente dicen a joder y a llamar tú le cuelga la llamada y vuelve y te llaman le cuelga la llamada y vuelve y te llaman lamentablemente porque si usted está llamando a una gente a usted le cuelgan la llamada no llame de nuevo no llame de nuevo a que vaya de nuevo si le cuelgan la llamada y por algo que han ocupado algo están haciendo una llamadera la gente no aprende le decía le decía que en el día de hoy me han borrado más de tres publicaciones subí una ahorita medio quillado y esa misma me la mandan a borrar de nuevo y me la reportaron no quiere mandar un mensaje a nosotros nosotros no nos metemos con nadie nosotros no nosotros no conectamos hacemos cada 10 meses 8 meses un contenido para youtube y yo no sé por qué es que me quieren hacer daño a mí no sé por qué me quieren quitar mis redes si yo lo mía es opinar como siempre opino yo no sé yo no sé yo no sé yo a veces me pongo a pensar yo tranquilo estamos en Suiza estamos en Suiza ahorita nos vemos en la gran parada dominicana estamos en Suiza gracias a mi gente de Alemania gracias a mi gente de Alemania es es en es en sí gracias a mi gente de Alemania por el apoyo señores la chica caribeña durísimo Villemayu euforia muy duro ayer se armó un par de correderos pero no importa un par de botellazos pero eso es algo normal se dio Javier Shop hoy no hoy estamos en la parada aquí en Basel estoy en Basel Suiza mañana me quedo en Suiza a una hora de aquí el lugar se llama Lucerna la ciudad se llama Lucerna mucho agua y por ahí mi gente de Lucerna nos vemos mañana domingo hoy estamos en Basel llegamos a Barcelona este lunes día primero estamos en Madrid dos semanas toda full sin hacer bulto sin hacer paquete eso es lo que le duele a mis adversarios yo hago fieta cuando me de mi maldecia gana aquí en Europa así mismo en el revés de que llegue en el revés la voy a prender voy a empezar a vender paris que no estaba vendiendo paris en el revés como le iba diciendo me me borraron como tres publicaciones hoy tres publicaciones tres publicaciones me borraron hoy señores ustedes saben que yo tengo un segmento este segmento aquí en mi Instagram que se llama ¿qué opina usted Topo Point? y yo subo a cada rato de todo el mundo yo no tengo compromiso con nadie de todo el mundo subo de Alofoque subo de Luini Corporal o sea de lo que la gente me manda yo subo si le veo que se ve bien es una cosa que tenga sentido y yo pongo mi vaina ¿qué opina Topo Point? y le digo quien me amenazó a mí de borrarme toda mi página el señor Santiago Matías me llamó te voy a borrar toda la página sigue esforzando sigue esforzando con mi comida y así mismo fue hoy empezaron hoy empezaron con mi página hermano y me han borrado como cuatro publicaciones de todo el contenido que yo he hecho en YouTube ¿y qué te digo? yo pasó como el mismo caso de Tosicrosa ¿recuerdan? que Tosicrosa me amenazó y a los dos o tres días me quemaron el carro y yo dije fue Tosicrosa pero no tiene una prueba para yo quitarmela porque si tengo una prueba de yo quitarla Tosicrosa no estuviera respirando ahora mismo porque yo le hubiese matado por los retos de mi madre yo lo juro pero no tengo prueba de que fue Tosicrosa que me quemó ese carro sí él me amenazó pero no tengo prueba por eso yo dejé eso así y seguí hablando todos mis disparates de Tosicrosa y nunca me callé ahora somos amigos nos llevamos bien pero nunca supe quién fue en verdad que me quemó ese carro ¿tú entiendes? entonces pasó lo mismo a los que me amenazó a mí ayer me llama y hoy empezan todas las publicaciones a a entrar en Borramel porque yo he visto y lo otro no tengo prueba de que él por el foco que me amenazó me llamó por teléfono entonces yo le voy a decir ustedes la verdad miren a veces yo veo esta gente que están bien montados bien montados tienen de todo y ustedes lo ven de que peleando de que por el W de que peleando por ser número uno señores peleando con otro dominicano para ser número uno estamos hablando que aquí hay una guerra de redes sociales entre los mismos dominicanos ¿tú no se has fijado? no es que a los foco quiere ser número uno de que con Italia ni con Panamá ni con Estados Unidos ¿no? es con la misma gente aquí y eso es una guerrilla de que dan las ocho de la mañana que yo soy el mejor que este y lo otro nosotros queremos volver a YouTube pero no es con ese con ese compromiso de que de ser número uno de que yo tengo que ser mejor que fulano en lo que yo tengo óigame bien en lo que yo tengo en lo que yo tengo desde el 2004 2005 a mí nunca me ha gustado ser el número uno cuando yo tenía mi programa estaba Chalival en Bella Carolina Jair López y yo nunca competí con nadie yo siempre hice mi trabajo via cable y me di tan bueno que el maestro Chalival y me respeto para él que lo sabe no lo mentiré él iba a promocionar su evento en mi programa a la hora de DJ Boyo DJ Topo a la hora de DJ Topo Puyurbano porque yo era el que más me veía en los barrios pero yo nunca me gustaba la competencia le digo ¿por qué me gusta la competencia? porque que está en competencia no duerme vigilando lo que hace el enemigo y yo no estoy de acuerdo con eso y cuando yo veo a mi amigo Santiago Matías que lo veo con una agonía y que de ser el número uno que yo soy el que sé y que te lo otro y yo me pregunto y vale la pena ser número uno donde a ti te entra tanto dinero de YouTube uno de los que más lo que más factura una de las plataformas maduras que tiene ahora mismo República Dominicana se llama Alofoque Media Group son los mejores hermano y cuando yo veo ese tigre con esa agonía de que por ser el número uno en YouTube un tigre que tiene tantos programas señores y tantos views que coge y yo lo veo que él está con esa hambre de derribar de YouTube a un tigre le dicen de que Carlos Durán el cual copia contenido de otra gente no tiene un contenido original y cuando yo veo esa vaina digo señores nos estamos volviendo locos este tigre tiene problemas señores y tú lo ve ahora con una campaña subiendo cosas y que tú y lo otro y que yo soy el como con una vaina y ese tigre no tiene una gente ahí que lo aconseje que le diga que eso se ve feo y que usted quiere ser ser el mejor eso se ve feo eso se ve feo y tú lo ves con una agonía y metiéndole un terror psicológico a los premios soberanos que tiene que ser el ganador del premio YouTube del año porque él se lo merece y que él tiene muchos medios y que si él no gana que ha dicho que va a desacreditar los premios soberanos o con Dios con el diablo y no hay una gente que aconseje ese tigre no hay una gente los mismos fanáticos que ustedes que son los seguidores de él ¿eh? usted no puede aconsejar a Santiago Matías que él está mal de la cabeza que se va a volver loco buscándose enemigo por W y no hay nadie que le diga ese señor que no es obligado a competir entre dominicanos no hay nadie que se lo diga no hay nadie todo el mundo le hace coro y todo el mundo le quede el juego ¿quién es mejor para mí? de Carlos Durán o Santiago Matías para mí Santiago Matías tiene más talento que Carlos Durán porque tú no puedes ser egoísta tú tienes que decir las cosas como son la mejor plataforma es la de Alofoque Santiago Matías la mejor plataforma es la mejor ahora ¿quién tiene más view ahora mismo en YouTube según los cómputos? Carlos Durán sea copiando pero lo tiene señor lo tiene eso yo no lo puedo encender según yo no sé de eso según por ahí publican es el que tiene más view ahora mismo ahora yo te digo a ti claro el contenido de Santiago Matías y el edificio es más original que el de que el de este muchacho Carlos Durán es más original Carlos Durán tiene view copiando pero es el número uno de YouTube tú entiendes sea lo que sea es el número uno y tú crees que si yo fuera a Alofoque yo tuviera esa presión de que de quitar el show de Carlos Durán señores de que yo tengo que ser mejor que él sube en el llueve o en tres o en té porque yo tengo que ser mejor de mi país ¿eh? no hombre señores no un hombre millonario rico con un tro de empleado un tro que ayuda a la economía de República Dominicana señores y usted no tiene un agente no tiene un agente a Alofoque que le diga señores usted está mal porque usted quiere ser número uno que usted va a ganar con eso con ser número uno si usted está cobrando bien en YouTube si usted le está yendo bien entonces su familia está bien usted vive en un pejado duro ya usted hasta visa americana hace vía su empresa ¿por qué? si Carlos Durán tiene más views que usted usted quiere quitarlo y lo quiere desacreditar y tiene una guerra abierta por ser número uno cuando tú seas el número uno ¿qué va a pasar? si le pasaste de views ¿qué va a pasar? ¿te va a mantener siendo uno número uno? no va a venir otro que te va a quitar va a pasar rolo porque usted va a descuidar en una área ser número uno no es para siempre señor entonces digo lo que a mí me preocupa que tú el que quiere ser número uno comete muchos errores por ser el número uno termina publicando en contra de sus amigos por ser el número uno termina traicionando a la gente que está al lado por ser el número uno son capaces de cualquier cosa ¿te entiendes? entonces la gente no la gente no no dice la cosa como son lamentablemente la gente no le dice a la gente la vende en la cara no le dice la cosa como son lamentablemente entonces cuando tú una persona que usted mismo no tiene no tiene una paz ni en su hogar ni en su área de trabajo usted va a tener que tener problemas porque lamentablemente usted es su propia competencia y te pelea con todo el mundo y te va a pelear con todo el mundo y te pelea con tus empleados y te pelea con todo el mundo y cuando van las 8 está chequeando los views de otro y si de otro tiene más views ya tú quieres tratar de atrasar a esa persona sea como sea no hombre señor no 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 hasta la cuanta yo quiero saber hasta la cuanta millonario carro de lujos penjao mujer buena hijo en salud que más quiere ser el número uno de youtube tenemos el número de un tal Carlos Durán y eres capaz de cualquier cosa por ser el número uno de youtube y ya no hombre no 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 entonces yo a veces veo eso y digo coño pero que vaina que jodienda que vaina a veces me da ganas de no joder con esto retirarme ya hay que retirarse y de esta gente que se maten dan vergüenza dan vergüenza de que como dominicano capaz de cualquier cosa por ser el número uno y nadie en su entorno de trabajo lo siente y lo aconseja y le dice y vale la pena y vale la pena luchar por ser el número uno en una semana o en un mes en youtube ¿cuánto tiene Carlos saliendo como el que tiene más millones en youtube? no sé cuánto tiene entonces yo la gente así como con esa hambre de ser número uno y esa agonía de ser el mejor entonces es difícil señor y yo sé de lo que digo tú me preguntas a mí quién es mejor de Carlos Durán y a Lofoque yo te digo que a Lofoque no tiene competencia ahora mismo a Lofoque no tiene competencia ahora mismo su competencia la crea él mismo porque si le da banda a Carlos Durán y él sigue haciendo su trabajo donde todo su programa le está ganando todo lo que iba adelante y eso y eso es un premio que él tiene entonces es difícil señor es difícil es difícil señor es difícil es difícil parece que estamos como la política los pinochelos los trujillos que nadie puede ser mejor que el régimen es duro mi hermano vuelvo a reitero quién es mejor de a Lofoque o Carlos Durán para mí es a Lofoque es el mejor nadie le gana pero no estoy de acuerdo el formato que él tiene que está dispuesto a lo que sea por ser número uno esa campaña de que a mí que dame el premio esa vaina de YouTube hay que ver cuáles son los reglamentos que tiene eso porque si es el mejor YouTube del año y para ser mejor YouTube del año hay que tener el que tenga más view ese premio de Carlos Durán nadie se lo puede quitar ahora si es como yo creo que el YouTube del año es el que más haga aparte de lo el que más ha logrado cosas el premio es de A Lofoque pero los soberanos deberían decir tú me entiendes por qué una persona es el merenguero del año porque es una persona es el carcelero del año el comediante del año nos gustaría que nos digan el YouTube del año porque es si es porque tenga más view o si es porque haya hecho más trabajo vía las redes sociales porque si es porque me ha hecho más trabajo ese premio de A Lofoque todos los fines de semana es número uno en streaming hizo un concierto que ningún programa lo ha hecho tú entiendes pero cuando yo que A Lofoque publica todo eso eso me preocupa a mí porque le está metiendo un terror psicológico a lo que hacen los premios diciendo si no me dan el premio a mí usted está mal entonces los premios soberanos deberán decirle igual que pasaba porque Mosa ganaba todos los años digo porque Mosa ganaba todos los años porque llevaban una carpeta temprano seis meses ya Carlos estaba con otro epididita llevándole a los soberanos todo lo que hace Mosa todo lo que hace Mosa el señor por eso Mosa ganaba siempre porque ninguno de los altistas se vean eso los altistas lo que van a hacer concierto hace día y Mosa mandó toda su carpeta toda su carpeta toda su carpeta y entonces los jueces de los primeros soberanos como que le dicen se me olvidó el nombre de los premios los vainas los cosas chequeaban los números de Mosa y se nombra este hombre ganador de este premio porque el que más trabajado mira todo lo que ha hecho y los otros no llevaban carpeta ni nada además yo dije porque sonaban en todos los barrios y estaban pegados decían que el premio es mío entonces decía ese premio no sirve era por eso porque los altistas no estaban llevando la carpeta no tenían representantes no tenían un equipo de periodistas que Monsal contaba un equipo de periodistas que le hacía su noticia cada rato fulano de tal hizo tanta fiesta fulano de tal hizo el tigeto hacía ruedas de prensa o sea era una vena bien organizada por eso era que Monsal era el número uno y le ganaba y le ganaba en los premios soberanos hasta que a las otra gente los otros altistas descubren que lo que ahora ya todo el mundo ya se va para los soberanos cinco meses antes lleva su carpeta y demostrar que su altista tiene los números para recibir una nominación es así pero nada ojalá ojalá que los dominicanos se den cuenta que nosotros mismos no podemos ser nuestra competencia pues que quiera ser número uno vuelvo y reitero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con lo del doctor que el doctor debería estar ahí en esos premios tú entiendes el doctor debería estar en esos premios y no está y yo nunca he creído en esos premios nunca he creído en esos premios lamentablemente y tengo prueba por qué no creer en esos premios prueba prueba no estoy hablando de esta administración sino de las otras administraciones yo sé como en antes no sé ahora ganar un premio soberano yo sé todo hoy para Basel sí hoy en Basel si Dios quiere hoy en Basel lo vemos ahorita estaría a las 12 de la noche aquí son las 10.47 invita al guardia y mañana en Lucerna Suiza pues sin pero nada vamos a dejar que todo fluya y que gane el mejor para que lo sepa nosotros estamos listos para volver a YouTube sin hacer competencia con nadie no nos interesa la competencia ni tenemos que tener competencia los videos de nosotros están corriendo solos si nosotros joder ni fuñe tanto ni que subirlo a historia mil veces ni que lleves al día no una sola villa estamos haciendo una prueba para ver si nosotros pues ya el canal de nosotros como el canal está corriendo solito eso significa que nos podemos poner la pila ¿tú entiendes? ya ustedes saben ella y sabemos los trucos de cómo de cómo tú hacer hacer de número uno sabemos los trucos como una publicación coge cinco mil me gusta cinco mil comentarios sabemos todo eso todo lo sabemos sabemos los trucos de reportar página cómo se hace cómo hacer que fulano no salga en vivo todo eso truco lo sabemos pero no lo vamos a usar porque no nos interesa pero lo vamos a tener ahí pues si lo necesitamos algún día porque hay que tenerlo ahí a los enemigos hay que enfrentarlo con la misma sucienza que ellos te enfrentan lamentablemente está difícil el internet Adrián no muchachos yo te voy a ver yo no me pongo viejo dos semanas forzados señores dos semanas forzadas la otra semana Madrid Bélgica y España digo Madrid España y León España ¿tú entiendes? ya ustedes saben no es fácil no y después la otra semana vamos a tener otra semana más no, no, no no embuste hable mal hable mal la otra semana Madrid Bélgica y Girona entonces la otra semana de arriba España León era dos semanas nada más pero una gente que yo tuve que darle su actividad que se la debía igual tiene que agregar agregar dos actividades más obligados señores no es fácil yo lo hice así pero 1500 euros 2000 euros uno no lo va a dejar pasar y más uno que está lleno de problemas y de vainas que hay que resolver pensando pues nada señores lo quiero demasiado ya lo saben Suiza Suiza Báser estamos ya aquí en Báser gracias a mi gente de Encel Alemania por el apoyo anoche la pasamos muy bien gracias gracias por el apoyo hoy estamos en Báser el guardia en la casa aquí en Suiza mañana estamos en Lucerna Suiza si Dios quiere Dios mediante así que nos vemos y ojalá y ojalá Dios mío que los amigos de las redes sociales locas en contenido no se vuelvan locos si usted tiene salud tiene cuarto vive cómodo su familia está cómodo porque hay que ser número uno DJ Patio DJ Patio está por aquí yo no sé si yo creo que DJ Patio está por aquí me dijo la mujer el día que venía no sé si DJ Patio está por aquí pero es difícil llevarme con gente yo siempre me mantengo en mi rincón yo no jodo en discotecas yo nada más voy a los sitios cuando tengo fiesta si no me quedo trancado estoy alto ya de Europa desde el 2012 haciendo actividades ¿tú crees que es fácil? desde el 2012 haciendo actividades mi hermano yo estoy en discoteca que tienen tres nombres se llamaba Andrea él se llamaba Laura discoteca que han cambiado de nombre tres veces cuatro veces ya ustedes saben no yo no estoy borracho yo no he bebido en un trago que borracho yo no bebo así yo no me bebo hoy yo me bebo mi humo si Dios quiere aquí en base porque la gente vamos a estar celebrando la independencia dominicana si Dios quiere en base el peluche el peluche mío 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 para que entiendan si tú tienes mujer que ama si tienes buen vehículo si tienes buen pejado si tienes hijos si tienes dinero en el banco ¿por qué tiene que ser el número uno? ¿por qué tiene que ser el número uno? ¿por qué pelear por el número uno si hay comodidad si hay rating si hay cuarto hay view si hay cotices si hay respeto en la sociedad porque hay que ser el número uno? después que yo me hice famoso solté en banda la competencia porque miren como yo hago mi fiesta aquí en Europa ¿eh? ¿y tú crees que todo el mundo que tiene esa dicha? yo demostré con el tiempo y yo me hice una prueba me iba a depender de usted para que ustedes vean cuál es la mentalidad mía del que bebe Roma y yo dije yo no puedo depender de Alofoque Radio y cada vez que yo estoy fuera de Alofoque Radio soy yo que hago mi lío y nunca vendí una promo en Alofoque Radio ¿te digo para qué? para no depender de esa plataforma una vez yo estaba yo estaba en promo yo estaba haciendo 100 mil pesos diario y 60 y 80 y cada vez que a mí me quitaban la página yo caía de nuevo y yo dije no yo no puedo depender de las redes sociales y yo no vendo promo hay alguna promo que yo vendo porque la gente me la pide y ahí yo no dije anúnciate conmigo que los números de contacto ya yo no hago nada de eso señor gracias a Dios y a la mala me he mantenido y así mismo lo hice con el peluño yo no necesito la plataforma de Alofoque Radio gracias al señor me da mi cuarto yo voy la idea de una vez fue mía la idea de una vez fue mía ni me interesa tener esa plataforma y me da lo mismo ir o no vaya cuando usted me ve en el edificio rojo y porque hay de peluño si no nunca me van a ver por ahí nunca en su vida o una entrevista se me piden algún programa y yo puedo hacer pues yo soy un tipo de que tengo uso de razón que no me gusta depender de nadie me gusta depender de mí cuando usted se concentra que usted dice yo voy a depender de mí usted será el hombre más feliz la mujer más feliz cuando usted depende de otra persona lamentablemente su felicidad depende de otra persona por eso yo en el de peluño nunca he vendido promo todo lo que yo tengo es a base de intercambio vía mis redes sociales vía mi figura ningún anunciante mira el de peluño yo no sé yo no sé de eso eso que está tanto pero eso tiene que hablar por allá yo no vendo promo para el día que yo me vaya de ahí no decir diablo coño dejé de ganarme medio millón mensual ay me hace falta esos cuartos debe enfriarme con a lofoque para volver de nuevo a picar no señor yo dependo de alis bendita y mañón ahí usted pudo ver él básicamente se quilla con él porque a lofoque quiere estar peleando con todo el mundo porque a lofoque no deja como que otro viva y dj topo se quilla dj topo se quilla porque en una parte él le vive tirando como a los mangos bajitos como a personas que él cree que no están al nivel de él y eso básicamente por ahí es que va de cierta manera dj topo cualquiera se quilla pero todo el mundo sabe que a lofoque un tiempo muy peculiar que a lofoque no tiene que ver si tú eres chiquito si tú eres grande si a lofoque te va a cocotear te cocotea pero que usted opina quiero ver sus comentarios quiero ver sus opiniones bye bye Jairo Comenta Jairo Comenta